¿Es en serio? No puedes ser tan descarado. Te vale madre. Sabes muy bien. Hay dos cosas que no soporto en la vida y tú lo sabes muy bien a mi papá y a los putos magos. Me quitaste mi yate, te chingo tu fiesta. Es neta. Bésame los pies y muérdete la luz. Te broke el cámaras. Te lo haré mucho say. Te lo haré mucho. Te lo haré mucho. Gracias.